Hola, mi nombre es Javiera Mondaka Cantero, soy estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Comercial y actualmente estoy cursando el ramo de Iniciación al Desempeño y Profesional. Mi lugar de práctica es el Servicio de Impuestos Internos que se ubica en la calle Bernardo Higín 749 Concepción. El 18 de enero de 1902 el gobierno del presidente Germán Riesco establece el impuesto a la producción de alcoholes y promulga la ley número 1515 que crea la administración de los impuestos sobre alcoholes, un servicio público encargado de fiscalizar el nuevo tributo. El prestigioso ingeniero Julio Cousin tiene la misión de organizarlo y dirigirlo. Al impuesto del alcohol le sigue rápidamente dos más que graban el tabaco y las barajas y le suceden otros trámites, timbre y estampilla, papel sellado, entradas a los hipódromos, circos y teatros. Distintas leyes van entregando a la administración del alcoholes la aplicación y fiscalización de todos estos tributos. Junto con ampliar su campo de acción el organismo debe modificar su estructura y su nombre. Es así como en 1912 se transforma en la Dirección General de Impuestos y cuatro años más tarde. En 1916 la ley le completa el nombre agregando la denominación internos. Esa misma ley establece la contribución de haberes que grava la propiedad territorial edificada o no, los bienes muebles y los valores mobiliarios y le encarga también su aplicación. En 1969 un decreto con fuerza de ley establece el RUT, rol único tributario, sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país. Su confección, mantención y permanente actualización se encomienda a la Dirección Nacional de Servicio. Por decreto del Ministerio de Hacienda en 1972 se organiza la Dirección General de Impuestos Internos y se le da una determinada estructura. A través de su primer reglamento orgánico, a nivel superior se crean las inspecciones generales de renta, bienes raíces, alcoholes, especies valoradas y asesorías jurídicas especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias vigentes. Se establece el cuerpo de visitadores y las oficinas de contabilidad, personal y de secretaría. Con los años diversos decretos van estableciendo nuevas unidades técnicas, departamentos y oficinas. El servicio reforma su estructura y acorta su nombre a servicios de impuestos internos. El servicio, durante todo el periodo en que dura su aplicación gradual, se ha comprometido a generar nuevas políticas de apoyo y asistencia al contribuyente, especialmente a empresas de menor tamaño y a la creación de nuevos mecanismos para disminuir la pasión y la alusión. A la fecha, el servicio de impuestos internos, en sus 114 años de existencia, ha tenido 22 directores. El actual director, Fernando Barrasa Luengo, fue nombrado el 11 de agosto del 2015. Como mencioné anteriormente, el director nacional actual del servicio de impuestos internos es el señor Fernando Barrasa. Seguido de él se encuentran 20 direcciones regionales, siendo el director de la región del Bío Bío, el señor Jorge Lara. El señor Jorge Lara se encuentra a cargo de seis departamentos, el departamento de evaluaciones, departamento de fiscalización, departamento de asistencia contribuyente, departamento de contribuyente, departamento de administración, departamento jurídico y departamento de procedimientos administrativos tributarios. Actualmente me encuentro realizando mi práctica bajo la dependencia directa de la señorita Natalia Mendes, jefa de grupo número 1 del departamento de asistencia contribuyente, siendo mi supervisora directa la señora Margarita Villarroel. Mi labor es asistir al contribuyente en el uso de la página web del servicio para la realización de trámites, como por ejemplo, realizar inicio de actividades, término de giro, obtención de clave secreta, herencia, entre otras cosas. Por esto mi ubicación de trabajo es en los módulos de autotensión ubicados en el primer piso. Durante el periodo que he realizado la práctica, me ha tocado realizar diversos trámites, como se menciona anteriormente, por lo que he aprendido mucho sobre estos temas, ya que cada vez que no sabemos realizar algún trámite, recurrimos a la supervisora, la cual se preocupa de enseñarnos cómo se realizaba este. Además, he estado estudiando constantemente los trámites que se pueden realizar por internet a través de la página web del servicio. Al principio me costaba entender lo que querían los contribuyentes, ya que muchos llegaban sin saber lo que necesitaban, pero a medida que avanza mi práctica, se me ha hecho más fácil entender lo que necesitan y por esto he podido ayudarlos mejor. La práctica en el servicio ha sido muy enriquecedora y me ha gustado mucho. Los funcionarios y contribuyentes han sido muy amables conmigo y he podido compartir con estudiantes en prácticas de otras instituciones, por lo que he tenido una buena experiencia. ¡Gracias!